Reforzar los lazos comunes y alentar a la participación de empresas españolas en los proyectos de infraestructuras de Panamá. Con este objetivo ha viajado el ministro de Fomento, José Blanco, al país centroamericano, donde se ha reunido con su presidente, Ricardo Martinelli. Empresas españolas están trabajando aquí ya, construyendo cuatro hospitales en este momento. Están construyendo el metro de Panamá, el canal de Panamá, pero hay toda una serie de oportunidades. En la reunión también participaron los presidentes de las españolas, Sacir Vallehermoso, Luis del Rivero, y de Fomento de Construcciones y Contratas, Valdomeo Falcones. Este último indicó que la construcción del metro de la ciudad de Panamá, en la que participa en un 50%, es un proyecto de unos 1.500 millones de dólares. Este es un proyecto grande, este es un proyecto de 1.500 millones, en el cual nosotros tenemos una participación cercana al 50%. El otro proyecto en el que estamos en el canal, estamos hablando de 186 millones también de dólares. Blanco y los empresarios que le acompañan pudieron conocer el plan de la línea 1 del metro de Panamá. Un proyecto que apenas está arrancando y que busca modernizar el sistema de transporte público de la capital. Nosotros no ¡Gracias!